El de 30, sí, suéltalo por la mitad. No lo suelte todo, suéltalo por la mitad. Una globo con el pichirrio, una mil hueso empabonada. Tú sabes que lo piso todo, pues no mangan encojonada. Recuerda que se rompió el peine, que lo mandamos a soldar. Que cuando uno se va a carrer, tomo dos trozos de verdad. No tire todos esos tiros, después nos van a sobrar. Estos son los bloques de los chukis, los chukis, ¿verdad? Con el de 30, sí, suéltalo por la mitad. No, no, no lo suelte todo, suéltalo por la mitad. Con el de 30, sí, suéltalo por la mitad. Ah, no, no lo suelte todo, suéltalo por la mitad. Suéltalo por la mitad. Suéltalo por la mitad. De vida de con el 30, 60, 90. Suki decidió, sicariato, no hay bloques, te dan pep. No pongo dirección, alerte, doblamos la derecha. Si aparece una misión, te bregamos, tal un corneta. Vendiendo el porciento que todo el mundo josea. Más jolo que aquí, yo tú eres un gallo de pelea. Vendiendo el porciento que todo el mundo josea. Más jolo que aquí, yo tú eres un gallo de pelea. Cui, 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 baja, májalo, caquillo. Tú una, tú no pelea, tú no te plantas los cuchillos. Na, 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 na. Suéltalo por la mitad, suéltalo por la mitad. Y el de 30, sí, suéltalo por la mitad. Suéltalo por la mitad, suéltalo por la mitad. Y el de 30, sí, suéltalo por la mitad. Suéltalo por la mitad. Con el 30, sí, suéltalo por la mitad. Pero no lo suelte todo porque te pueden bregar. Suéltalo de uno a uno pa' que te pueda salvar. Las nueve y las tres ochenta la mande a desenterrar. Con cuatro cajes de tiro pa' el que me quiera front. Ya con cuatro pen y diecisiete lo mande a soltar. Está claro el sistema que uno chuki de verdad. Si te somos doce doce, malo grau de verdad. ¿Qué comer de 30, sí, suéltalo por la mitad? No, no, no lo suelte todo suelta. Quince na, 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 na. Suéltalo por la mitad, suéltalo por la mitad. Y el de 30, sí, suéltalo por la mitad. Suéltalo por la mitad, suéltalo por la mitad. Riquítero un malo, buguero.